¡Hola! Soy Mago, bienvenidas y bienvenidos al rincón de mi cocina. No dejen de suscribirse y de darle dedito arriba y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones a tiempo. Miren, hoy vamos a preparar una rica corona de cordero o que también le llaman borrego. Aquí tenemos tres kilos, miren, es costilla y carnita. Vean, ¿dónde está la otra costillita? Acá está. Aquí está, nuestro ingrediente principal. Déjenme agarrar una servilleta, este viejo nunca me da servilleta, ¿ve? Miren, nuestros ingredientes van a ser nuestra carne de cordero, son tres kilos, una manzana en partitos, o sea, así, es una manzana. Una hojita de, un tallito así de romero. Romero yo lo hice así, le bajé así para que sí, para que quedara así. Le bajé aquí la ramita para que quedara aquí. Este es tomillo, dos cucharaditas de tomillo. Unas hojitas de menta, sal, almendras para marinar, pimienta, aceite. Media copa de vino tinto. Una cebolla de 250 gramos. Vamos a ocupar, para poner nuestra marinada, aquí, un platón, un platón. Una charola, mi charolita que pongo, les pongo esto así, para que... Y laza, y laza para amarrar. Yo tengo esta aguja, miren. Esta aguja y seis pedacitos de hilo para amarrar. Para decorar nuestra corona vamos a ocupar manzanas, tres manzanas, una cucharada de mantequilla, y cerezas. Esto lo vamos a reservar. Continuamos. Vamos a poner nuestras manzanas, los 100 gramos de almendras, el tomillo, el romero, las hojitas de menta, la cebolla, pimienta, pimienta al gusto, y acuérdense que la sal también es al gusto. Y acuérdense que estamos haciendo una mezcla, y acuérdense que se centra, y acuérdense que está en suerte y acuérdense que está en suerte. pero no me lo he dejado, y acuérdense que no me va a dar. Y acuérdense que está bien. y acuérdense que está creciendo. Y acuérdense que está hermosa al día. Y acuérdense que estamos esperando. Y acuérdense que no mày, vamos a ponerle la sal y vamos a incorporarle el vino tinto así que dejamos marinas mientras que amarramos la la corona muchas que formamos la corona vamos a dejarlo así un momentito y reservamos esto miren aquí nos faltó el aceite de oliva vamos a ponerle así son más o menos como unas tres cucharadas vamos a medirle la tuve que vaciar aquí porque iba a ocupar este para hacer la corona vamos a salpimentar esto bien vamos a ponerle sal de los dos lados y continuamos así vamos a hacer con toda la carne aquí nuestra carne ya está marinada ahora vamos a hacer esto vamos a unir estas dos partes de la costilla para formar nuestra corona a veces que se me resbala aquí esta aguja la pueden conseguir en 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 las mercerías miren ya se las enseñe que tenga el ojillo grande y está media curva entonces aquí amarramos le damos una amarradita y seguimos amarrando así ahorita se las muestro cómo quedó y continuamos miren aquí ya es el último amarre le di cuatro aquí está el otro aquí está el otro vamos a echarle un nudito para que no se nos disparate y cortamos las puntas el viejo tenía las tijeras allá ahora sí vamos a pasarlo a la charola ahí está mi servilletita con la que me estoy limpiando las manos ahora sí vamos a rellenar la corona vamos a rellenar la corona así vamos a ponerle el relleno ahí me hace falta otra mano bueno mis manos ya están limpiecitas vamos a ver cómo quedan así aquí huele bien rico nuestro horno ya está calentándose a 180 grados la vamos a dejar por una hora 45 minutos a 1 hora vamos a ponerle todo el relleno y continuamos y continuamos y con el caldito vamos a ponerle el relleno y metemos ya el horno vamos a tapar con un pedacito de papel aluminio para que no se nos despeje tanto así así nada más ahora sí vamos a meterla aquí al centro está a 180 grados el horno prendido vamos a esperar 45 minutos 45 minutos ande listita 15 minutos y vamos a destapar esto y lo vamos a dejar así ahora miren la manzana lo que estoy haciendo es esto con todo y cascarita se me olvidó decirles no sé si les dije que el cordero o el borrego lo pueden conseguir en el rastro con las carneserías esas grandes que venden cortes finos a lo mejor ahí lo pueden conseguir ahora esto lo vamos a vaciar aquí y lo vamos a llevar a la lumbre esta es margarina a lo mejor les dije mantequilla pero no es margarina lo vamos a llevar a la lumbre y lo vamos a cocinar por 10 minutos nada más ahorita que lo vaciemos hasta que la mantequilla se derrita y continuamos miren está aquí nuestra mantequilla ya está derretida vamos a vaciarla las vamos a dejar nada más únicamente por 10 minutos para que se caramelicen un poquito miren lo tengo lo puse a fuego muy bajito ahorita en este momento le vamos a apagar miren hoy está caliente vamos a apagarla y vamos a vaciar esto va a ser para adornar el cordero la corona nuestra corona y esto lo vamos a reservar junto con las cerezas continuamos en este momento vamos a apagar el horno y vamos a sacar nuestra corona uy está calentísimo miren así queda vamos a esperar a que enfrié un poquito para emplatar miren así es como nos quedó nuestra corona de cordero o carnero quedó riquísima deliciosa me dan de guardarla para navide jajaja y así ya no les hago cena miren aquí le corté un pedacito vean como quedó la carne bien cocidita a ver vamos a probarlo mmm quedó de sal perfecta buenísima mmm mmm mira que quieren chomarme una manzanita de aquí mmm miren me gusta miren 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 Déjenme compartir y vean estas delicias riquísimas para nuestras fiestas de Navidad o cualquier otro evento que tengan. Sorprendan a sus invitados con estas delicias. De veras, están deliciosas. Compartan con sus amistades, sus amigas y nos vemos en la próxima.